Para conmemorar 20 años de la creación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Unidad Académica de Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, la directora Cristina Pestana dio a conocer parte de las actividades que se realizarán. En este año que cumplimos 20 años de fundada la orquesta y por aquí han pasado varias generaciones de jóvenes, queremos, nos hemos propuesto hacer un programa de actividades en las cuales no solamente estarán participando los integrantes actuales de la orquesta, sino en su momento algunos jóvenes que son ex integrantes de la orquesta, pero que tienen el gusto, la satisfacción de volverse a integrar a nuestra orquesta y hacer estas actividades en conjunto. Nosotros en el día de hoy queremos dar a conocer dos eventos importantes. Uno es el plan de actividades que se va a desarrollar durante todo el año, en el cual vamos a tener artistas, directores, solistas, invitados, no solamente provenientes de aquí de la orquesta, sino a nivel nacional e internacional. Y una de esas actividades, lo primero que se va a hacer es el séptimo Festival de Jóvenes Músicos. Es un proyecto que, como dice la palabra, ya sería su séptima edición. Uno tiene el objetivo de promover a los chicos que pueden participar de solistas, algunos son integrantes de la orquesta, está mostrando su nivel académico, su nivel profesional, así como otros chicos que son de otras partes de la República Mexicana e incluso del extranjero. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Rubén Ibarra, informó que, en apoyo a los alumnos de esta licenciatura, en próximos meses se inaugurará un nuevo edificio que albergará el espacio idóneo para su desarrollo como artistas musicales. Hemos decidido en esta administración impulsar de manera muy decidida el arte, la cultura, como mecanismos de conexión, como mecanismos de difusión, como mecanismos de formación integral de nuestros estudiantes y, por supuesto, de la sociedad. Porque la repercusión de apostarle a esto es una repercusión social, completamente social. En los próximos meses inauguraremos un edificio que se ha diseñado, se ha generado, para albergar a la licenciatura en artes. Una licenciatura de relativamente reciente creación, que 10 años, pero que hoy en su matrícula tiene a muchos jóvenes ya y que no tienen condiciones para estudiar de la mejor manera. Es una profesión y lo traigo a colación precisamente porque estamos hablando de arte. La Sinfónica Juvenil, en los hechos, es un mecanismo de motivación de nuestros estudiantes para exponer todo su talento. Lo que adquieren en las aulas, tanto en actividades o en estrictamente académicas, estrictamente teóricas, para llevarlos a un nivel también, por supuesto, de ejecución, de práctica del instrumento. Y eso es muy importante porque se gana mucho. Los estudiantes se enfrentan a un público. Con imágenes del asesoriano para B15 Zacatecas, Alejandra Márquez.